Hola y bienvenidos a otro segmento más de Enfarándola con Jake, yo soy su amigo Jake Lomeli, aquí nada más y nada menos que por Mega TV 33.1 Movimiento Latino Show. Todas las fines de semana estamos aquí con un invitado especial y hoy tenemos a nuestro amigo Poncho, que él es un cantautor y bastante de su música es inédita. A ver, ¿qué nos vas a cantar hoy? Pues hoy voy a compartir con ustedes una canción que se llama Loco Soñador y pues espero que les guste. Bueno, pues con ustedes está Poncho, una canción inédita, Loco Soñador. Adelante. Me muero por decirte que te amo, que no quiero vivir un día más sin ti que no he encontrado en otros labios, la felicidad que en ti pude encontrar. que no quiero ser un loco soñador, quiero ser el dueño de tu corazón. Y no dudes que he soñado con tus labios, como un loco, un loco enamorado, que a veces piensa que nuestro pasado solo fue un sueño y hoy he despertado y hay tantos momentos, tantos recuerdos, tantas noches de pasión cuando hacíamos el amor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!